¡Pero! ¡Qué hueva mil, güey! Verga, güey, mi CP igual al 11.5% Ya en la pantalla de inicio, güey Ay, espérame Ah, huevo, me lo apeló ese, güey A ver, es... ¿Te acuerdas cómo te iban los streamers Cuando jugabas en la, este... En tu campo cuando tenías nada más El puro Razer? Ajá Que no te iban mal, pero sí Pero sí parecían laguiadillos Simón Haz de cuenta que así me pasa Cuando juego muy pesados, por ejemplo Con el Warzone, güey Ah, claro, sí, 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 sí Y un puto castroza, güey Bueno, a mí de repente sí me estresaba Pues, güey, ¿no me viste jugar Apex en esta madre, güey? Ajá ¿Sin la gráfica? Ajá Sí, estaba bien nervioso Güey, literal me iba a... A menos 5 FPS ¿Qué FPS es, güey? No, güey, nada de la vez ¿Por qué no se le cargó la puta carra? Trae el puto dorado, güey Me cago Te damos la bienvenida a Televisión Online Y al parche 9.0.8 ¿Tú ya tienes cuenta? Yo la creé y te manda directo a un video Entonces ahí fue cuando dije Ah, le hago pausa Y güey, hice lo mismo A ver si ahorita me sale el video Ah, y luego Ahorita Ah, qué rollo, ya no estaba Pero justo iba a complementar No iba a complementar Pero iba a compartir En esta Equitativa, equivalente No sé Pero bueno, la cosa es que Hoy yo se hizo unas micheladas De las piquísimas hermosas, güey Pues o sea, fuimos a la tienda Y nos compramos un latón, ¿no? Y yo siempre salzo de michelada Y le quedan muy buenas siempre, güey Pero yo que soy bien mamador, ¿no? Y yo, no, no, no Pura cerveza, güey ¿Cómo me voy a hacer un pinche brebaje, no? Ajá Ay, ese güey es una hiper Ya tengo que confirmar mi cuenta Vale, burger, a ver ¿A cuál la mandé? No me acuerdo No tengo ni puta idea A ver No, güey Me estuneó en el pinche instante Que todos se me aparecieron Ah, bueno Entonces normalmente tengo ya bien mamador No, no, no Yo pura chela Yo con mi carta blanca Pero Hoy particularmente fue el que Me dio a probar su minche como siempre Me dio un trajito y Pinche agua Se me hizo bien cabrón el hocico Así De las de que no mames Pinche sed peligro Bueno, no peligrosa Sino de la de que, güey Convídame Sueltenme, puta Blaxel, buenas, perrillos Hola Bienvenido Bienvenido Hola, hoy hay un ampari bastante grande Listo Ah, mira Es Roberto ahora Rodri No mames Pucha genche Pucha genche Pucho genso Pucho genso Emi barriera Pichu genso No anda el Eoi Sí, güey Estaba teniendo problemas técnicos No me acuerdo de qué índole Pero pues Tuvo que ausentarse unos instantes Desde el mundo del videojuego Me cago en Cristo Estás en práctica, ¿no? No Estoy en práctica Ok Ya terminé esto Puedo comenzar Está, güey Pero vamos en 20 Y algo 30 y algo Creo ¿Hasta qué hora le darás al Apex? No sé En realidad pensaba solo hacer las diarias O algo así Porque Hoy quede con el Sí tuve a jugar el del Skrulls online Así es Con el chinchulín mayor Con el chizum Oye, ¿por qué te lo admitiste tan tarde, güey? ¿Eh? ¿Y por qué ayer empezaste tan tarde? Ah, porque fui a comer con mis suegros Ah, ya Y pues Pues estuvo chido el Coto Estábamos Estaba, bueno Solo yo si yo jugamos batalla naval Pero pues estábamos ahí En casa de hecho De hecho nos llevamos nuestros propios juegos de mesa, güey Bueno Se parecía chido el Coto Pero como ya casi no tomo tanto Bueno, yo no Me embriego para Para existir ¿Por qué el día que me conociste No llevas a hacer un juego de mesa, güey? Había estado más cagado Porque ahí había un chingo de juegos de mesa, güey ¿Ah, sí? ¿Sí? No sabía Dice Ah, guapo Sin tus putas no me haces nada, güey ¿Cómo así, güey? Vamos a saltar ¡Buenas! Las tenga Ay, mi hermano ¿Te compraste el RISC? No ¡Chale, güey! ¿Qué puedo jugar en mi computadora? ¿Qué, güey? ¿No te batido? No, no es eso, güey Bueno, o sea, sí, pero no, güey No me mandó la La, 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 este La cinemática No, yo no la salté La cerré Entonces tengo la esperanza De que ahorita que lo vuelvo a abrir Me bote la cinemática de la mesa Derrota Ya, voy pa' lo Ay, güey No, pero A ver, habla Hola Hola, princesa Estás, pero estás Cabrón ¿Pero estás transmitiendo Shiso? Ajá Ah, ya veo Mira Se me juntó el ganado, güey Ya, no sé por qué Ayer, güey Se me pasó Y tenía el Discord A bajo volumen, güey Ah, ok Sí, sí, sí Y quería subir Quería subir el clip Donde Donde te dije Que decías que aguantabas Ahí colgado, güey Ajá Y que decía acto seguido La falla Ah, sí Pero no te escuchas Lo primero que me cago Y lo primero que me cago No, no te escuchas Tenía muy bajito el Discord, güey Y bueno A veces pasa Y a veces sucede Y yo Pero mira Ya tenemos No se escucha el Discord Ay, no mames Literal Ay Bueno, no sé si está bien Esta es una buena noticia Para todos nosotros Los creadores de contenido En este caso Pues mis amigos y yo Pero resulta Y resalta Resulta Y acontece Que Lugo Se va a poner pelo Ay, yo Todavía no Además, no Ya les había explicado Que me voy a quedar pelón, ¿no? Bueno, o sea Más Y voy a vivir Sí, que te vas a También a quitar la barba, ¿no? Ajá Sí, sí A quitar la barba, ¿no? Mira, puede ser un lagarto, güey A ver Yo me acuerdo Que ese güey Tenía en Twitch Una ponejada De paqueterse la barba Y la quitaba, güey Hola Ah, sí, güey Ya tenían las puntas, güey Sí, güey, sí, güey Sí, pues sí, güey Hola Güey ¿Por qué puto Ove ese me odio, güey? Se escuchaba empezando La transmisión, güey Se escuchaba, güey Increíble A ver Vamos a ver Ya está Ya está Solucionado No le vuelvo a mover Ahí se queda Gracias Buenas noches Eh ¿Qué se armen? Las persos del Apex ¿O no completamos? Pues mira Ahorita andaba Roberto por allí No sé si sigue aquí en el chat Está Shizu No sé si quiere animarse Eh Rodrigo Pero dale, güey Que ocupo sube el pase Oye, pero permíteme tantito ¿Qué? Luego te besas, güey Luego te besas Rodrigo, yo Tú Eso Y su Y pues no sé si Mac se vaya a meter Las persas del Apex Si está Mac también Si le haces a Domingo son 7 Y no sé si Scott tenga actualizado algún juego Porque tiene años sin abrir su computadora Ni su Xbox De hecho andaba por aquí No escuché que se saliera Debe de seguir aquí Ah, sí No te quiero hablar No te quiero hablar, güey ¿Tengo qué? ¿Te has actualizado el Apex? Sí Lamentablemente Podríamos jugar unas Aquí ando Pero llegó a mi casa En 40 minutos Ah, en 40 ya estoy dormido, güey Sí, güey Yo en 40 minutos Este Ya leí la tesis del Shizu Los avances de la tesis del Shizu Ya, no, no, no No lo ves ¿Nos vemos 40 minutos? O sea, con 10, güey O unos chandas de porras, güey Es que son puros planitos, güey Ah, ok Ya, ya, ya Nada más es ver los dibujitos Sí, güey Y que te diga Ay, no, es dibujarle bien, amigo Hazme en mi baño, ¿sabes? Ay, güey Ay, güey Ok Voy a ser un caballero dragón Mujer De la alianza Pacto de Coración Débano Porque la raza bretana me latió Y sabes, tampoco No sé qué ¿Qué le movió, Hugo? ¿Ah? Que ya no se ve la línea en medio, güey Tampoco Tal vez no se te ha calentado la tarjeta Chance, güey Regalas agua Ya estoy a dos de tirar Bueno, es que si me voy a esto Tendría que ser magia Ah, es que es de rol, ¿verdad? Ajá Uy, yo sí quiero ser mago, güey No sé, no se me va a salir No, no, sí lo quiero No sé, no sé, no sé No se me hagas Sí, sí, sí Sí, ah, ok No, es que no los veo, güey ¿Escuchaste a Hearthbeats? ¿Dónde? Creo que están aquí, están aquí, están aquí Nosotros estamos en el fondo, ¿eh? Aguas Ah, no mames Te me dieron escopetazo Anda, saluditos, ¿me les uno o qué son? No, porque yo siempre estoy con Dios en mi corazón Este pendejo No mames, me encanta este pedo de De que le puedes poner hasta Hasta aretes a este cabrón, güey Bueno, cabrón en mi caso ¿Tú a qué hora te vas a ir hoy, Roy? ¿Hola? Adiós Se nos fue, amigos Se nos fue Se nos acaba de ir el grande Creo que sí, porque se quedó quieto, güey ¿Quién se quedó quieto? Ah, pues tú, güey Oh, pues estoy viendo un mensaje, güey Mira, está Max Creo que, creo que sí se pueden armar las Perso, ¿eh? Ya se cuenta que yo quiero subir el pase, güey Pues súbela, güey ¿Qué te lo impide? ¿Las Perso? No mames Exacto No mames ¿Qué, güey? ¿Vas a llorar? Sí, güey Yo voy a agarrar mi barbie, me voy a ir, güey Oh, por eso me gusta, güey, el chile No, güey, no me aguanto, la verdad Yo, yo me voy, güey Ah, pero el pedo es que falta el Roberto, güey Dice que llega en su casa como 40 minutos Sí, Roberto Hola, Max, por cierto Es que estábamos viendo Para ver si nos organizamos unas Perso Pero ya empezó el primer pájaro nalgón aquí No, 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 que... El pase Como si... Como si le fueran a dejar un chingo de tarea en su escuela, güey Uy, sí, no, mami, sí Como... No me dejaron un chingo de libros, hijo de la verga Parece que no tengo vía social Vean, yo ya hablé contigo, güey Yo ya te revelé la verdad del universo, güey En dos meses nos va a caer una nave extraterrestre Y nos va a decidir a broma No necesitan trabajar Ahora todos son drogas para nosotros Y nos coman, nos van a matar O sea, estás perdiendo este tiempo, güey Es que haz de cuenta que mientras... Haz de cuenta que mientras, güey Mi jefa envidió un título, güey Dile a tu jefa actual y dícese Ve a TikTok Ve a TikTok Me lo quedo en TikTok, güey Tengo que quitar el de la rifa de suscripción ¿Por qué? ¿Ya no vas a hacer rifas? Hmm, para eso me gustaba, güey De güey De güey Que ya quedo chida A ver No mames, me asusté bien cagado A ver Pero no es la chichola, güey Pues, estándar ¿Cómo pasé, güey? Se parece a la de 10 cosas que odio de ti ¿La de mi personaje? Sí, güey Ah, le apreté R sin querer, güey Vale verga Bueno, iré a terminar las cosas pendientes en Fonkais y el Genshin Que me voy parando ¿Te vas parando? ¿A qué hora te dormiste, güey? ¿A qué hora te dormiste, güey? ¿A las 10? ¿De la mañana, güey? ¿Hoy? O sea, tu mom es buencito Acá estás peor Necesitamos hacerte una intervención Ay, me queda todo El problema es que no eres regular en tus periodos de sueño, güey Y eso sí te va a generar problemas después Así soy A largo plazo No, mamo No, güey Tienes que seguir el camino de Dios ¿A poco tú crees que Jesucristo se dormía a la hora que él quería? No, no, no ¿Qué pedo, demon? ¿Ah, no? No, güey Él tenía todo bien fríamente calculado Él ya sabía cuando le tocaba mimir Se echaba su vasito de leche, güey Para pararse con los gallos, güey Para pararse con los gallos Ya me voy Pero vuelvo como a las nueve, el Max Uh, pues Está mal, güey Ya tenía mi pinche personaje y valió verga, güey Todo para apretar R Güey, ¿y por qué? R de reciclar R de aleatorio R de random Sí, güey R de random, justo Digo, ahorita dale, güey Ahorita dale, güey Ahorita dale Hasta para cuando la dejaron Mimido para siempre Dice No, hombre Lleva así desde la prepa Y los De un día para otro Te hace cuenta que eso no es ninguna gracia, güey Y eso nada más Es funcional para la sociedad en la que vives No para ti, güey Estar enfermo Y Y este Y además desde la prepa, güey Pinches 22 años que tienes, güey Tienes dos años Pinches moco verde, güey Mira, me la saco y así Trae tu cara, güey No, güey Sí, güey ¿Qué vas a saber de la vida, güey? Te voy a llevar Te voy a llevar a Catemaco, güey Y pa' que veas ¡A Catemaco! Es de pendejo, güey Ya Quítele, quítele el internet, güey ¿Por qué, güey? Lo voy a llevar con mi padrino Vas a ver, güey ¿Qué cabrón? Ah, chinga Año no, güey Es broma, año no tengo padrino De las orejas, güey Ah, ¿qué? Rotación de las orejas La mitad también de las orejas ¿Desde cuándo se le puede poner El estabilizador A la Speedfire, güey? ¿Desde el primer día que te dije Que se le podía poner, güey? ¿Te das cuenta? Que estaba ocupando Ignorándote, güey Qué raro Entonces, pues No te escuché, güey Pero qué bueno que me lo dices Muy bien, güey Qué bueno Ahora ya sé Que la rampage Ya tiene estabilizador La rampage Siempre he tenido estabilizador Digo, Speedfire, perdón Te digo, güey Ya se está pegando, eh También buencito te lo dijo ¿Ves? No, güey Ese es nuestro ídolo Ese es... A ese güey Ni quien lo pele, güey Ah, voy a jugar en el... Toma, toma Ah, ya me iba a empezar a desarmar Pero el chile se va a seguir Y va a agarrar mis cosas A ver, a ver Suétalo, güey No, no, no A ver, güey No, no Ya vi que con quién te andas juntando Y que andas en Candelaria Y no sé qué No, no, no Sí, no aguas, eh Eh, pero ahí disparas aquí Vámonos, vámonos, vámonos Tengo set, tengo set Fuca Sí ¿Cuál es el castraía, güey? Dame una pregunta, Dorothy A ver Creo que eran estas Ay Pero se ve cuánto nos puede entender Así nos llevamos, Demon Es este... Para quitar la atención, Demon Si no, imagínate Están aquí arriba, güey Vamos, vamos, vamos ¿Ultiaste? Sí Brota, trae un escudo rojo A ver Y no le di Se va para acá, va para acá No ¿No va a ser uno? Creo que sí, güey Y era el kill leader, güey Qué pedo ¿Cómo así, jefe? Ya salió para comer Pasas, 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 pasas Pasas, pasas, pasas Pasas Pero no lo veo Yo no lo escucho Opinado, color, marcas, inclinación Ah, cabrón Ah, sí ¿Llevas a invertir el tiempo al diseño del personaje, sí? Pues ya llevo... 20 minutos aquí, güey Y si eran 40, ¿por qué? Porque me chingó de personaje, güey Sí, güey Vale, pa' pura verga Ya ni me digas, güey Pero ya, ya, ya Ya me gustó como quedó Nada más que Las cejas, el cabello No me latieron, güey Esto lo va a cambiar Ay, el color de piel, güey ¿Cuál anda jugando el baledor? Vamos a jugar el de Red Scroll Online Pero sigue siendo igual Uy, no Si te digo, demon Che, demon Quedan 5 equipos, güey Me voy a parar aquí Me voy a apuntar por allá Ay, no sé dónde apuntar porque Efectivamente aquí hay dos puertas de entrada Mira, podría ser lo siguiente Podría quedarme aquí viendo hacia acá La verdad, sí es cierto Tengo que mover todo esto, güey A ver, tamaño de piernas Unas piernas, ¿por qué hacen mucha pierna? Tomeño del trasero, grande obviamente Cadera Para hacer unas cacotas, ¿no? También, güey ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Tener manitas de mujer Porque pues tiene manitas No, pues tiene un culo Tiene unas piernas No puede tener las manitas, güey Se va a caer No, no, no Tiene que tener pinches manos Así de dinosaurio Pero pinche megalodón De plomero, güey De plomero, de plomero Ah, huevo, güey Sí, sí, sí Pichas manos de albañil, güey Siempre ha dicho Que revisa el Windows, güey A la verga, güey Yo voy a tener una cinturita Cada de esas 60, güey Acá, huevo Ah, huevo, güey Sí, buen, sí, buen Aquí sí hubo buenos Chaclazos, ¿eh? Sí, güey Así, pecho, torso Con lente de daño Que le hice el güey Acá, acá, acá De este lado ahí dispara Ok, creo que ya está El del grupo creo que ya quedó Creo que son por fuera, güey Creo que son por fuera Oye, pues sí me gusta, ¿eh? Sí me gusta cómo queda A ver, perdí ese tiquitín Tiene marcas corporales Ok No 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 Cuatro equipos Ah, no me mueves Esa puta planta Me espantó, güey Pensé que era un pinche mono Moviéndose con tapstripe Bien duro, güey No sé cuál es ¿Cómo no vas a saber El de Skrull online? Como el del Skrull Pero para jugarlo en línea Con tus amigos Y jugar a cabalosos Y dragones Dos squads, ¿eh? Dos squads Tienen que entrar de este lado O detrás de la roca ¿Quieres venir a ver? Que no sé por qué Siento que están del lado Del duplicador, pero Desnuda la di en el Entering No, está aquí arriba Cadera, trasera, piernas, pies Es que siento que está haciendo mucho A ver si son tan detallados Chin Espérate, espérate, espérate A ver ¿Bueno? Hay que mover nuestra zona Segura Traía rojo ese güey, ¿eh? Sí, ya vi Uy, esta bandada No, lo hice como 80 Ah, no, sí lo hice como 100 Ok, creo que ahí está bien Pues nos subimos y entramos por dentro, ¿no? Ay, pero no me gustó el Es que hay chances de estar por dentro Arboricas corporales No, no creo, ¿eh? Ahí está mejor, ahí está mejor Sí, yo Pues si están, tenemos detallado Porque tenemos el círculo de espalda Sí Ahora sí, voz Sí Prueba de voz No creo, pero bueno Vamos Ya tengo recargada la arma Oye, la Spitfire La Rampage completa Pula, ¿eh? Maja, maja Ah, ya sé dónde están, güey ¿Dónde están? En el... En medio, güey En el círculo No, ya Arriba, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué le pongo, André? No tengo pruebas, pero tampoco tengo pruebas Así Ah, no, pendejo, la cagué Es... Así Ven, ven, acá, arriba Acá, acá, acá Huevo A ver cómo me corre el juego, güey ¿Por qué no me deja cambiar los gráficos? ¿Pero los tienes en altos? Pues, los dejó predeterminados, güey No sé cuáles eran los predeterminados, güey No detecto nada, eh Lo único que te puedo decir es que está lleno a 20 FPS, güey Así te la dejo No mami A ver qué tal te va Aún no detecto nada ¿O están abajo de nosotros? No, porque es que no detecto nada yo, güey Ajustes Ay, aquí está, güey Increíble Activado Limitar FPS Sí, límite de FPS 60, obviamente No, no, ajuste de gama Calibrar Ah, sí, aceptar Ajustes Va de chill Va como yo en el... Ándale Ah, es que no mames, güey Tiene calidad de gráficos en ultra, güey Medio... No, pues también tú, mamón Pues es que yo no se las puse, güey Está cambiando a mí, es cierto, güey A ver, ¿puedes esperar a ti? A ver Y hasta capaz es un solo puede Como yo me ha creído que también te puse más fluido A ver, ahorita hay que cargue, ahorita hay que carguen Bueno, ahí hay que cargue Turip Ip, ip Jack Y no mames, ¿quién se desuscribió hijos de su puta madre? Éramos 172 seguidores y ahora somos 171 Es bien castrosa que pasé, ¿sabes? Sí, güey A ver, acá Yo creo que está ahí abajo de ese punto Ahí O acá de este lado ¿De qué lado? Ya está ahí Ahí están, güey Ya, de la nada me bajó a 6 FPS Claro, no te acerques, no te acerques, no te acerques Tremendo, chisú Ah, si llega hasta acá, güey Sí, ya vi Lo dije, güey Ah, ya Increíble 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 Grande No rota Aguas nada más con el otro Está ahí Aguántalo, güey Aguántalo, güey Aguántalo Y vamos, ¿no? Está ahí Ojo que se muere No, güey No, güey Ya va de subida Ah, güey ¿Me diste con tu habilidad? Ya, ya va de subida No, no, no Ahí subida Y volvió a bajar Bueno Super easy 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 Una Una buencita para el terreno Bien mamón, yo, güey Su mamón Güey Mi gesto Nomás giró por la cara, güey Dos, dos, dos Easy Easy win Easy win Daño Me acabo de poner Windows 10 Para ver qué tal ¿Tenías Windows 9 o qué? El 11 No mames, güey Es Demon, ¿no? Es el 9 Sí Es el 11, güey ¿El 11? ¿Tú ya te los pusiste el 11, güey? No No, no se lo voy a poner Ni lo Ni lo Ni lo recomiendo, güey Y tú tampoco Mira dos Apex Pack ¿Te quieres rapar, Hugo? No Ni lo recomiendo, güey Ni lo recomiendo, güey Ni lo recomiendo, güey Gracias.